Continúa la lucha contra el narco y continúan los resultados positivos. Esta vez hablamos de 229 kilos de la fina que fueron incautados por la Policía Nacional Civil. Estaban en un contenedor en el puerto de Santo Tomás de Castilla, departamento de Izabal. Como es habitual, los uniformados hacen uso del talento de los perros entrenados para este tipo de operativos. El punto es que los perritos descubrieron la droga en 192 paquetes. Y escuche esto, las autoridades creen que se trata de un cargamento valorado en más de 2 millones de dólares. Hay que recordar que el narco mueve cantidades increíbles de dinero anualmente. Pero 2 milloncitos son 2 milloncitos. Y el dueño de la droga seguramente buscará cobrárselos a alguien. En lo que va del año, la policía ha logrado el decomiso de más de 11 mil kilos de cocaína. Es una cifra importante sin duda. Más de 11 toneladas que no llegaron a esas narices ansiosas y que representan pérdida importante. Ahora bien, escuche este dato con mucha atención. Todos sabemos que el negocio es producir la droga en Sudamérica y moverla hacia Estados Unidos y Europa. De esos lugares es que llegan los dólares y los euros para que el negocio tenga sentido. Sin embargo, según la policía, el contenedor estaba vacío, la droga estaba en un doble fondo. Y escuche esto, llegó desde Francia a Guatemala. Si eso es verdad, aquí ya cambió la cosa. Sería como ponerse el bóxer sobre el pantalón o sufrir la resaca antes de los tragos. Si eso es verdad, los narcos de Francia esperarían el pago en Quetzales y la lógica dice que eso no es rentable. Si eso es verdad, en algún momento cambiaron las reglas del juego. O quizá la droga sí llegó a Francia desde América, pero a alguien se le olvidó descargarla y tocó viaje de regreso con un solo boleto.